Medellín ya está preparada para disfrutar de la belleza de las flores con la Feria de las Flores, que tendrá eventos gratuitos para todos los gustos, conciertos, festivales, competencias de trova, recorridos tradicionales y la calle de los artistas. En total serán más de 100 eventos públicos con acceso libre. Pues que esos eventos que son organizados por la alcaldía son abiertos, gratuitos, son para toda la ciudadanía. En Feria de Flores evidentemente durante esta fecha hay eventos privados que se organizan, que se promocionan. Nosotros cumplimos además con incluirlos en la programación de Feria para que la gente conozca que van a ocurrir. Pero además este año la Feria contará con espacios permanentes para disfrutar como la Avenida Primavera, la Plaza de las Flores en Parques del Río y la Plaza de las Flores en el Oriente, que se ubicará en la Cancha Miraflores en el centro oriente de la ciudad. Los platos son fundamentales de las plazas porque son un lugar en donde la gente puede, sobre todo, disfrutar en familia de la Feria de las Flores. Hay programación constante, abierta, hay asuntos dirigidos obviamente a la cultura silletera, pero también hay presentaciones musicales, pero hay oferta gastronómica, artesanal. Es un lugar muy bonito para acompañar y para estar en familia. La Feria de las Flores se vivirá del 2 al 11 de agosto con una fiesta que buscará demostrarle al mundo la belleza antioqueña. Bienvenido. Gracias por ver el video